Combinaciones para lucir atractiva después de los 50. Hay estilos y combinaciones que aportan ese toque juvenil, ese toque sofisticado. Es muy importante tener una muy buena elección en lo que es el calzado, elegir un calzado de calidad y sobre todo que sea un calzado con un estilo básico que lo puedas combinar con todo lo que tienes en tu fondo de armario. Como es un calzado de tacón, unas botas de un tacón grueso y unas buenas deportivas. Sobre todo las bailarinas que te aportan este toque juvenil. Es muy importante tener una buena elección tanto en tu vestuario como en el accesorio. Es de excelente calidad, es bueno invertir en un buen bolso porque esto es algo que durará una larga vida en tu fondo de armario. Las combinaciones son muy importantes. Sobre todo cuando sabes jugar con el estilo monocromático como es la combinación de traje y chaqueta que la puedes combinar entre sí y también le puedes sacar vida a las piezas por separado. Este estilo de prenda son estas prendas clásicas que te aportan elegancia y es estilo sencillo siempre. La calidad es esencial, pero también es muy importante saber jugar con la paleta de color. Es muy importante mantener tu estilo propio, pero siempre agregándole un toque de juventud. Es muy importante conocer cuáles son los estampados que están de moda y tendencia así lo puedes agregar a tu estilo. Un estilo y un color que nunca te fallará y que te aportará este toque de juventud eterna es el estilo monocromático. El estilo monocromático también forma parte de la familia del estilo minimalista y de lo mejor conocido como el lujo silencioso, actualmente es la moda y la tendencia más sofisticada y mejor conocida como la juventud eterna y atractiva. Son esas piezas básicas que son el fondo de almario, mejor conocido por el estilo parisino, que éstas los utilizan y le funcionan. El calzado, un bolso de calidad, esas prendas de trajes y chaqueta de una excelente calidad y lo más importante, tener un abrigo de colores neutro como viene siendo y el abrigo estrella es un color camel. Una de las prendas básicas que siempre te aportan este toque elegante y juvenil es una camisa blanca, un vestido, el vestido estampado en flores. Este es un vestido y un estampado que nunca pasa de moda. La clave es pocas prendas pero con una excelente calidad y que tengan muchísimas combinaciones con estas pocas prendas en tu fondo de armario. Recuerda que son piezas de larga duración que te aportan ese toque atractivo juvenil pero siempre con ese toque de clase, sofisticada y sobre todo una mujer elegante. Después de los 50 es muy importante saber y conocer tu cuerpo. Cuando conoces tu cuerpo y sabes cuál es el atractivo que tienes y sabes cuál es esa parte de tu cuerpo que le puede sacar mucho más ventaja por ejemplo, si utilizas una blusa ajustada te pones un pantalón desahogado. Si utilizas unos pantalones ajustados trata de utilizar una blusa desahogada. Otra de las prendas que forma parte de lo que es el estilo parisino que nunca pasa de moda son unos buenos vaqueros. El vaquero es una de estas prendas que nunca pasa de moda y que forma parte de la familia de los básicos pero sí que es bueno tenerla en una excelente calidad. Cuando tenemos un armario funcional que es un armario básico con prendas esenciales y sobre todo la calidad en las prendas al vestir. Cuando conoces el color que te queda bien conoces los colores y sabes el poder que tienen los colores neutro y sabes cuáles son el calzado básico y esas prendas que tú necesitas y que se adaptan con lo que es tu día a día ahí tendrás lo que es esa combinación perfecta para lucir atractiva siempre. Una mujer después de los 50 sabe elegir muy bien las prendas al vestir porque le gusta tener ese toque elegante, sofisticado pero sobre todo con clase y calidad. Una mujer elegante lo es siempre y recuerda que no son las prendas que te aportan poder a ti sino eres tú que le aporta el poder a las prendas. No hay una edad definida para lucir elegante pero sí que es verdad que después de los 50 tenemos mucho más calidad y tenemos mucho mejor selección al elegir nuestras prendas porque ya conocemos mucho más de la calidad y nos gustan esas prendas que van a tener una larga duración en nuestro fondo de armario. Prendas que son básicos en nuestro fondo de armario como es el abrigo camel, invertir en un buen bolso otro de los básicos es la gabardina, un buen par de tacón y lo más importante cuando elige cada una de estas prendas es bueno saber que estas son prendas que te van a lucir elegante, sofisticada y sobre todo atractiva a cualquier edad. un buen par de jean lo más importante es sacarle provecho a cada una de esas piezas que ya tienes en tu fondo de armario muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí gracias por tu tiempo recuerda suscríbete y dale like comadre muchísimas gracias chao hasta la próxima